Hola a todos y bienvenidos a una nueva y posiblemente última semana de BGC15 Vamos a estar usando un equipo que dio muchísimo de qué hablar al final de la temporada Por la estrategia tan buena que tiene y difícil de parar Así es que bueno, vamos a ver qué tan preparados están los jugadores del Battlespots Ante esta estrategia, espero terminar arriba del 1700, estaría muy muy bien Para cerrar esta etapa de BGC15 y bueno, vamos a encontrar un japonés con casi de 1700 Entonces vamos a esperar una muy buena batalla y podemos esperar que conozca el combo perfectamente Gardevoir Ehh Lightbarth Hightragon Volcarona Conkeldor Y Gengar Ok ¿Cómo vamos a conseguir Que Tauros Aumente su ataque? Ahora El Pokémon que más nos asusta posiblemente sea Hightragon aquí Y lo que estoy pensando Es No No comenzar Con No sé Puedo O comenzar Lopun y Smurgle O Estoy pensando en comenzar Lopun y Metagross de hecho Eso creo que es lo que más me gusta Aunque está complicado esto, eh Aunque también me vendría bien Togekiz Asumarill Pero yo creo que va a comenzar Gardevoir Entonces Si comienza Gardevoir Gengar No tengo idea Voy a ir con lo estándar y nos adaptamos ¿Les parece? Tauros Pero definitivamente quiero a Metagross aquí atrás Así es que Dudo mucho mega evolucionar con Lopuni Depende de que tenga Pero esto se puede complicar No sé Es de las primeras veces que uso este equipo De hecho la cuarta vez Así es que veamos que tal Logro adaptarme Ahí está Lopuni y Smurgle Y vemos Sí Lopuns y Gardevoir Entonces si comienza con lo que predije Copia el On Tempo además Entonces a ver Lopuns y Smurgle ¿Será más rápido que Lopuni antes de mega evolucionar? Creo que sí, eh No estoy seguro Pero Lo que puedo hacer Es A ver Lopuns tiene que hacer Fake Out aquí, ¿no? No voy a mega evolucionar Lo que voy a hacer Va a ser Hacerle Encore A Lopuns Y hacer Spiky Shield Con Smurgle Yo pienso que Gardevoir va a ser Hyper Voice Y Que Lopuns va a ser Fake Out en Smurgle Esperando a que Lopuni haga Fake Out Ahí está el Fake Out Smurgle se protege Perfecto Rompemos cualquier tipo de Sash Y el Encore Va a ser Completamente inútil A ese Light Part Aquí bueno Si Lopuni cae ante el Hyper Voice Lopuni cae Cosa que no sucede Y Lo que sí puedo hacer aquí ahora Es Hacer el Teeter Dance Y El Dark Voice Entonces Jugamos ese primer turno Perfecto Aunque No me gusta Que Lopuns pueda entrar a hacer Fake Out nuevamente Ya que seguramente lo va a cambiar Ahí está el cambio Gardevoir Lopuns Ahora lo que podría hacer aquí Gardevoir es protegerse Aunque bueno No lo hace Vemos que Volcarona Es el siguiente Pokémon Si tiene una Lumberi Está perfecto Porque la Confusión Se le curaría Y la Dormida entraría Parece que el Dark Void Conecta con ambos Y Smurgle Ha sido más rápido Que Gardevoir Entonces Gardevoir Va a tomar su primer turno De Dormido aquí Eso puede ser Tanto bueno Como malo Y bueno Lo que sí es que aquí viene el combito Nada que hacer Contra eso Ahí está Storm Throw Hacia Tauros Va a ser crítico Siempre Y va a activar Tanto la Keyberry Como la habilidad Y va a tener un más 6 Volcarona Toma su segundo turno De Dormido Digo Su primer turno De Dormido Y vamos a ver Que hace Gardevoir Despierta O no Despierta Y un Hyper Voice Derrota a Tauros Yo lo vi bastante Débil ese Hyper Voice Contra el Opunny Ya que el Opunny No es lo más Resistente del mundo Y bueno Esto está Perfecto Un Rock Slide Más 6 Definitivamente Derrota a ambos La pregunta es Si un Earthquake Más 6 Derrota a ambos Ay me gustaría Usar la calculadora La verdad Yo pienso que sí Así es que Eso es lo que voy a hacer Voy a hacer Earthquake Con Tauros Y voy a proteger A Smyrgo No tiene nada Que resiste El Earthquake Bueno Y no ha hecho cambio Tenía a Hydreigon Y posiblemente A un Gengar Pero bueno Gardevoir intenta Protegerse Y tiene 3 turnos Dormido Ocarona me imagino Había intentado Protegerse El turno anterior Y ahí vemos El Earthquake Más 6 No es suficiente Para derrotar A ninguno De los dos Pero Ocarona Se despierta Pero en su confusión Logra protegerse Wow Un Earthquake Más 6 No fue suficiente Gardevoir aquí Podría protegerse Y definitivamente Va a despertar Entonces ¿Qué hago aquí? Voy a Proteger No Voy a hacer Rockslide Podría hacer Earthquake Nuevamente Para garantizar Y Pero bueno Haré Rockslide ¿Será que Stormthrow Acaba Con Gardevoir No me importa Quemarme ¿No? Pero bueno Voy a hacer Stormthrow A Gardevoir En ese rango Tendría Que Gardevoir Tendría que Gardevoir Está confundido Pasa la confusión Y se protege El Rockslide Conecta Con Volcarona Lo cual Está perfecto Y Vamos a ver Un Un Stormthrow Que no conecta Aquí lo que puede Hacerme Ponerte Extraer Al Lightpart De nuevo Y yo Doble Protejo Y después Hago Follow me Con Con Smirgle Ante el Posible Encore Así es que No le tengo Miedo Ya Es el Lifears Que es el Que Vemos Que entra Aquí Voy a Proteger A Tauros Ante El Inminente Fake Out Voy a Intentar Hacer Dark Void Tal vez Le tire El Fake Out A Smirgle Pero bueno No pasa Nada Si si Encore En Tauros Perfecto El Dark Void Conecta Si hubiera Dobleteado Con Fake Out Y Si hubiera Dobleteado Con Fake Out Y Hyper Voice Ahí si hubiera Tenido Problema Ya que Al siguiente Turno Podría Haber Hecho El Encore En Tauros Pero bueno No lo ha Hecho Guarder Toma Su Primer Turno Light Por Carona Ya Cayo Light Toma Su Primer Aún No Toma Su Primer Turno Con Lo Cual Voy a Volver A Ser Earthquake Aquí Y Voy a Proteger A Smirgle Si Guarder Se Despierta Ya se Protect Pues bueno Nada que hacer Y ahí mi oponente Se da el juego Entonces Bueno Jugamos perfectamente Bien Mi oponente Le dimos espacio A mi oponente Para que Hiciera bien las cosas Tenemos que haber Doble Protegido Eso era lo que Tenemos que hacer No necesitaba hacer Absolutamente Nada más Quiere seguir Batallando Si si quiero Y bueno De haber doble Protegido El no se hubiera Rendido En esta En este turno Y hubiera hecho Encore A Tauros Más Hyper Voice Pero Yo simple y sencillamente Hubiera hecho Earthquake Para no fallar Y Follow Más lento que Gengar Pero bueno Con Lopony Y Metagross En la parte de atrás Hubiera sido Más Cusciente Amungus Amungus Ludicolo Polytoth Y Saundrus Ok Entonces aquí puede haber Fakeouts Puede haber Puede haber Muchas cosas Difíciles Aquí Lo que si puedo hacer Es comenzar con Azumarill Y Togekiss Y hacer mi Bellytron Ya que si empieza Polytoth Ludicolo Elite Smergle Con Lopuni No es ideal Pero lo que si puedo hacer Es comenzar Togekiss Azumarill Doble proteger Y luego hacer Follow me Y Bellytron No veo nada Que mi oponente Pueda hacer Ante eso Si podría Comenzar Con Zundurus Pero creo que aquí Vamos a ir con La estrategia Alterna Del Psycop De Mega Metagross La pregunta es Si Smergle Vale la pena Traerlo La cuestión es Si ese Zundurus Tiene Taunt Eso es lo Más Importante Aquí Si tiene Taunt Podríamos estar En graves Problemas Si no Tiene Taunt Creo que Podemos Sobrellevarlo Y también Depende mucho De que empiece Mi oponente Si empieza Ludicolo Polito Pues bueno Eso sería El mejor Escenario Posible Y Nope Gardevoir Tondurus Wow Gardevoir Tondurus Así es Que nada Aquí Estamos En graves Problemas Ya que Un Hyper Voice Me va a Dañar Bastante Bastante A ver Metagross Bullet Punch Chin Estamos En problemas Aquí Si Si él Hace Taunt O si Hace Thunderbolt De todas Ahora Necesito Hacer El Follow Me Belly Drum Si o Si Va a Estar Difícil Esto Va Estar Difícil Ahí Está Mi Follow Me Ninguno Pokémon Protegió Obviamente Ahí Vemos El Thunderbolt Que Seguramente Lo Había Echado A Wow Y El Hyper Voice Va a Ser Suficiente No Es Suficiente Tenemos Todavía Suficiente HP Para Hacer Nuestro Follow Me Digo Nuestro Belly Drum Ahora La Pregunta Es A Cual Pokémon Protege Gardevoir Es El Que Tiene El Ataque Doble Por Lo Tanto Voy A Cambiar A Togekiss Por Metagross Y voy A Proteger Aquí Tal vez No Tenga Los Pokémon De Agua Eso Sería El Escenario Ideal El Wendit Escogió Muy Rápido Sus Movimientos Entonces Yo Imaginaría Que Hace Protect Con Gardevoir Ahí Está Y A Ver Que Hace Thunder Thunderbolt En Azumarill Espero Eso Sería Lo Mejor Que Me Podría Pasar Ahí Está El Thunderbolt Entonces Bueno Aquí Psycop A Azumarill Espero Que No Tenga Tont Y Aquajet En Gardevoir O En Thunderbolt Ya Que Gardevoir No Va A Ser Amenaza Para Metagross Entonces Definitivamente Voy A Ir Tras El Thunderbolt No Se Si Espere La Estrategia De Psycop Aquí Pensé Que Tal Vez Iba A Cambiar Debido A La Amenaza De Metagross Pero No Ha Sido Lo Que Ha Sido El Aquajet Va A Derrotar Ay No Derrotó A Sondurus Como Un Mas 6 Aquajet No Derrotas Hondurus No Se Ahí Vemos El Hyper Voice Entonces Mi Psycop Que Bobo Se Me Olvide Asumí Que Metagross Iba A Ser Más Rápido Muy Mal De Mi Parte Asumir Eso Muy Muy Mal De Mi Parte Y Ese Hyper Voice Hizo Muchisimo Daño Bueno El Thunderbolt Hizo Mal Bueno Va a Hacer Zen Head Bots Y Voy A Proteger A Smergo Ya Que Con Metagross Tengo A Gardevoir Chequeada Y Supuse Que Iba A Ser Protect Además Así Es Que No Había Necesidad Ahí Vemos El Spiky Shield Espero Ver Un Tonto Aquí Hacia Smergo Ahí Está Smergo Se Protege Y El Zen Head Was Fire Ser Día Por Si Estábamos Sufriendo Mucho Esto Ya Se Nos Complicó Bastante Wow Suponente Simple Y Sencillamente No Cambia Pokémon Tendría Que Haberme En Contra De Metagross Digo En Contra De Gardevoir Entonces Con El Aquajet Tendría Que Haber Hecho Esto Ah Bueno Eso Fue Un Crítico Wow Thunder Wave No Pues No Si Tiene Tont Pensé Que Ya Nadie Usaba Tont Todos Usaban Swagger ¿Por qué Usan Esto? A ver Un Thunderbolt De Cualquiera Se Deshace De Mi Voy A Hacer Zen Head Bot Y Voy A Proteger A Togex Supongo Que Va A Hacer Thunderbolt Fake Out Tal Vez Es El Fake Out En Metagross Y Thunderbolt En Togekiss Que Se Protege Bueno Yo Flincheo Pero Esta es Mi oportunidad De Hacerme De Ese Sondurus De Sondurus Buena Vez El Follow Me Lo Voy A Echar Con Togekiss Y Pues Bueno Desde Que Exista Dark Void Todavía Tenemos Posibilidad En especial Porque El Último Pokémon Podría Podría Hacer Amungus O Politoes Aunque Bueno Un Scald De Ludicolo Seguramente Se Hace Nosotros No Ah Usó Ice Beam Ok Interesante Opción Send Headpot No Falla Esta Vez Caray Hijo Si no Habiéramos Fallado Otra Historia Habiera Sido Pero Bueno Dark Void Cuando Mientras Haya Dark Void No Estamos Perdidos Y Eso Es Politoes Dudo Mucho Que Sea Un Scarf Politoes Pero Aquí Ludicolo Ya va a ser Más Rápido Lo bueno Es que Tenemos La Focus Sash Entonces Voy a Proteger A Metagross Y Voy a Hacer Dark Void Si no Es Choice Scarf Politoes Porque 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 Ah Y Además No Critico Smergle Ay La Paralizada Caray Si La Fallada Y La Paralizada Importaron Aunque Bueno No Vemos Que Politoes Choice Scarf Entonces Bueno No Importó Afortunada O Desafortunadamente Y Bueno Aquí Si Nos Dieron Por Todos Lados Por Intentar Hacer Algo Diferente Por Suponer Que El Maseiz Aqua Jet Ibas A Hacerse De Honduras Pagamos Caro Ese Error Carísimo Porque Se Me Olvidó Que El Psycop Iba A Ser Más Lento Que El Hyper Voice De Gardevoir También Pagamos Eso Muy Caro Y Bueno Nada Que Hacer Aquí Muchísimas Gracias Por Por Ver Espero Que Les Haya Gustado El Video Y No Olviden Darle Like Si Es Que Si O Dis Like Si No Les Gusto Y Los Estaré Viendo Mañana En Inglés O Pasado Mañana Nuevamente En Español Vale Muchas Gracias Por Ver Chao